¿Qué tal amigos de Millionium? De hoy sean bienvenidos a un review más. En esta ocasión, como lo están viendo en su pantalla, tenemos a Goku, Blue y Seminstinto de la marca Demonical Fit. Ya habíamos hecho un review de esta pieza, pero hace tiempo, aproximadamente casi un año, justo en los inicios del canal. Y bueno, lo volvemos a traer. ¿Por qué? Porque esta es como la versión 3. Ya han sacado restock de la versión 1. Fue la versión 2 el cual mejoraba algunos aspectos. Y esta sería como la versión 3, la cual aún mejora ciertos aspectos de la figura, pero adicional te da ahí una sorpresita que ahorita vamos a ver. Este, sí, aproximadamente fue hace un año el cual anunciamos este review. Miren, es este, el Tenacious. Aquí les voy a mostrar súper rápido la caja para que vean que en verdad sí es el Demonical Fit y no el Figuars, la edición especial. Saben que en Bandai sí sacaron esta versión, pero creo que es una exclusiva. Entonces, así tal cual, tal cual, normalito que esté, no. Y pues vamos a darle. ¿Qué contiene? Ahí les voy a dar algunas diferencias de las que yo me acuerdo. Es que no tengo el Tenacious B1 o la primera versión, el primer stock que sacaron. Entonces, ahí les voy a dar algunas comparaciones de las que me acuerdo. Y vamos con ello. Como sabemos, este Tenacious cuenta con una base, pero con esta base en forma de esfera del dragón. Justo la de 5 estrellas es la que te dan. Y adicional, esta nueva versión, se van a dar cuenta que es la pieza más reciente porque viene con este sobrecito. Esta pequeña bolsita, la cual contiene dos pares de manos adicionales. La primera y la segunda versión no contaba con esta bolsita. ¿Qué tal amigos de Millionium? Te voy a ser bienvenidos a un Demonical Fit. Te echan la bolsita y viene con dos pares de manos, las cuales son estas manos como que hace para teletransportarse Goku. Y esta para arrojar como algunos poderes. Entonces, miren, está chido. Entonces, pues está bien, está bien. Es algo muy pequeño, pero me gusta que lo puedan integrar para que puedas posar de diferentes maneras tu figura. La cual esta es muy posable y aparte, pues bueno, prácticamente están dando como dos piezas, por así decirlo, por la segunda cabeza extra que viene. Entonces, en total, esta figura ya cuenta con cinco pares de manos, ¿vale? Entonces, ahí, si ustedes van a adquirirla, saben que nosotros tenemos esta pieza en nuestra Mercado Shops. En la parte de la descripción les dejo el enlace de nuestra tienda para que puedan adquirirla. Pero si la adquieren en algún otro lado, se van a dar cuenta que es la versión más reciente por las manos. Ahí está como muy chueca la cámara. Espérenme tantito, dejen, trato de acomodarla. Es que justo llevamos pocos días aquí con la nueva cámara. Ok, creo que ya está un poquito. Ok, creo que ahí ya está perfecto. Y pues ahora vamos a las diferencias o ver si le cambiaron algún tipo como de material, algún desperfecto que tenía. Las manos en sí lo noto y son las mismas manos de siempre. Aquí no hay ningún problema en cuestión de las manos que te hayan dado o hayan modificado estos pares de manos, ¿no? La verdad es que sigue siendo muy sencillo. Una mano tal cual con diferentes posiciones para poner de diferentes maneras Goku, Goku Blue. Y qué más, no sé si mostrar, no. Bueno, las manos son esas, no las voy a mostrar como tan tan a detalle. Los cambios de rostro vienen tres por lado, digamos, Blue y tres por lado semi-instinto. ¿Qué han cambiado? Yo recuerdo que los primeros rostros sí estaban pintados, no mal, pero tenían detallitos, ¿saben? Sí, sí, o también algunas cuestiones como de pintura sí variaban un poquito. Aquí los mejoraron. No lo siento mal. A mucha gente se quejó por justo los rostros en Blue. Pero no, yo no lo siento mal. Digo, es algo que al menos no tiene los ojos viscosos o uno arriba del otro. Lo siento bien. Sí mejoraron alguna calidad como de pintura o repintado, eso sí. Adicional, esta pieza también cuenta con la cabeza de Jiren. Para, por si tienen el Jiren de Bandai, pues bueno, ahí tienen una cabeza adicional. Y simular las imágenes más icónicas de su batalla. Está chida, está chida la cabeza. Aquí no le cambiaron nada. Es el mismo esculpido, la misma pintura. Y sí, siento que no ha cambiado absolutamente nada en la cabeza de Jiren. Vamos con la cabeza adicional. La cabeza adicional, fíjense que sí tuvo un cambio. Que yo recuerdo el pelo no tenía este barnizado para que brillara un poquito más. Creo que no lo tenía, era un poco más opaco. Opaco y más negro. Si no mal recuerdo. Entonces creo que ahí sí hubo un cambio. No estoy completamente seguro. Les digo que la primera versión ya no las tengo. Pero creo que sí cambió en eso. Aquí es como se forma... Ah, bueno. Ahorita les voy a quitar la cara para que vean también cómo se pone. Pero sí, creo que a la versión B1 A, comparación de esta nueva versión. El barniz y lo brilloso del pelo. Creo que antes no estaba como tan bien marcado. Entonces creo que hay una pequeña diferencia. La cual esta me gusta mucho porque es el semi-instinto. Casi no su pelo gris como ya está en el del ultra-instinto. Sino apenas ahí va. Entonces está chido que sea como brillosito. Con esos tonos como griseazos. Griseazos. Uy, nada más. Bueno, esos tonos gris. La figura. Vamos a ver ahora sí la figura. Detalle que es lo más importante. En esta nueva versión... Híjole, esta creo que sí ha cambiado. Creo que... Tanto el tono de piel del cuello. Eso sí lo mejoraron muchísimo. La primera versión estaba muy mal pintado. De ahí los rasgos o los detalles como de batalla. Tanto raspones como los... Más que nada los raspones. Creo que le agregaron más raspones a la ropa. Y eso está chido. También porque, si no mal recuerdo, no había... La primera versión no tenía como tanto raspón en las botas. Y en las botas también tiene rasponcitos. Entonces eso está chido. La articulación no ha cambiado absolutamente nada. La han mejorado... No lo sé. Yo lo siento igual que las primeras. O sea, no está mal. No está absolutamente... Le tiré la mano. Déjense, la pongo. Ok, ya le puse la mano. ¿Qué estábamos? Bueno, la articulación. La articulación, creo que la primera versión no lo sentía mal. En esta tampoco. Lo siento igual, normal. Creo que un poquito más rígido. Y eso está padre. Para que no se empiece a hacer como muy wanga la figura tan pronto. Pero en articulación está perfecto. Creo que la primera versión, a comparación de esta, es que parte de las sombreras. Justo aquí es su playera. Pero yo le digo sombreras porque si se comparte el hombro. Estaban completas. Aquí le hicieron esta parte que solamente viene unida por la parte de atrás. Y se pueden abrir como por enfrente. Eso a mí no me gusta. O sea, digo, al ser una playera como se ve raro eso que tenga la abertura por la parte de enfrente al momento de moverlo. O sea, se puede ajustar para que no se note esa abertura. Pero no me gusta. No me gusta ese mecanismo. Y creo que ese sí lo cambiaron. Porque la primera versión era completamente unida al brazo. Y no se podía abrir el, el, o no se veía esa como abertura. Entonces ahí el primer cambio. El segundo cambio les digo que es parte del detalle o de las rasgaduras que tiene la ropa. La ropa, también el cambio del cuello, de la pintura del cuello. Antes la pintura del cuello estaba mal pintada. Porque se notaba la pintura azul de la playera encima del, de su cuello. O sea, de lo que debía de ser color como carnita. Eso, eso lo mejoraron. ¿Y qué más? Piernas. Piernas no tienen creo que la misma articulación. También no, no ha cambiado mucho aquí. De hecho me gusta esta articulación de, de la punta de esos, de esos pies. Porque enciende. Ah, miren. Si hay un cambio. Aquí en las piernas. Yo recuerdo que usaban un, este, una unión de color naranja. Por la parte de atrás. Y eso se veía gacho. Sí se veía gacho. Aquí ya les, ya usaron la unión de color así carnita para que fuera acorde al orificio de, o la rasgadura que tiene en la parte de la rodilla. Entonces eso está, eso está chido. Eh, articulación de las piernas. Viene muy bien. Digo, no, es como que vaya a cambiar mucho. Demasiado, ¿no? Toda la articulación está chida. Está en su lugar. Muy buena pieza. Creo que también la, la pintura del pelo. Este tono de azul creo que antes no lo tenían. Era un poco más mate y un poco más claro. No era como tan fuerte el, el azul. Pero bueno. Eh, la verdad no recuerdo muy bien la, 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 la primera versión. Ya tiene, les digo, aproximadamente un año. Creo que tendría que revisar el, el review que le hicimos para ver bien la comparativa. Y no sé si la verdad es que este review, pero lo vamos a checar. Vamos a ponerle los accesorios. Ok, aquí ya le pusimos la otra cabeza. Cambio de mano. Y sí, ya me acordé que creo que el tono del, del pelo de este azul no era. Era un poquito más claro y creo que no tenía ni este barnizado. Eh, está bien. No, no, no me quejo en esa, en esa parte. Está, está súper increíble la pieza. O sea, la verdad es que es una pieza que vale muchísimo la pena. Eh, les digo que la original es una exclusiva. No mal recuerdo como de la San Diego Comic Con. Y si está elevadita de precio. Y no ha sacado un resto casi normal para esa pieza. Hasta la fecha de este video. Bandai, entonces esta es buena opción para adquirirla. No viene mal y se integra bien a la colección de, si es que solamente colección Bandai. Les falta esta figura, está perfecto. O si van iniciando también en la colección, también está muy bien. O, en su caso también, si, si se quieren o quieren ver la calidad de Demoniacal Fit. Esta creo es la pieza con la cual se dan cuenta si vale la pena la, esta Tier Party o no vale la pena. Yo siento que sí. En lo personal, nunca más decepcionado Demoniacal Fit. Aunque hay unos, otros que les falta trabajo. Pero también eran piezas pasadas. ¿No? Entonces, en conclusión, vale la pena o no vale la pena la pieza. O sea, la verdad sí vale mucho para la pieza. Yo creo que si le doy una calificación 10 de 10. Tanto por precio, calidad, personaje, pintura, modelado, articulación. Entonces, vale muchísimo la pena. Este Goku Ultra Instinto, que es muy famoso. También es muy pedido este modelo. Yo creo que en un futuro se va a cotizar como mucho. Ya sea Demoniacal Fit o ahorita como lo vemos en original. Y pues sin más, muchísimas gracias por el video. Recuerden compartir, suscribirse, dejar su like. Eso nos ayuda mucho para llegar a la meta de los primeros mil suscriptores. Ya, ya íbamos casi a mitad de camino. Entonces, ayúdenos a compartir. Suscríbanse, comenten. Si ustedes tienen la primera versión, pues díganos cuál es la diferencia que ustedes notaron. Cual no, cuál les gusta más. Y síganos también en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Ahí también dejo el enlace en la parte de descripción. Y si hagan a su servidor, ahí como el Dio Millennium MX. Ahí subimos casi de todo. Anime, cómics, películas, música. Ahí es como un poquito más campechanero de todo. Y Millennium Toys MX es un poquito más enfocado a los juguetes. Pero igual, por ahí podemos echar chisme. Las figuras, algunas figuras de nuestros reviews las pueden encontrar en nuestra tienda. Está en el enlace en la parte de descripción. Justo es Mercado Shops, Mercado Libre. Solamente tenemos ahorita, por el momento, envíos en México. Entonces, si son de otros países, esperen pronto otras noticias para hacer envíos a sus países. Y muchísimas gracias por el video. Nos vemos en la próxima.